Muy bien, entonces el primer ejemplo con el que vamos a comenzar va a ser, vamos a ver las ecuaciones de Maxwell y a partir de las ecuaciones de Maxwell vamos a derivar la ecuación de onda. Entonces, muy bien, entonces recordemos las ecuaciones de Maxwell para los que no han llevado todavía electro 2, no recuerdo si se ven en electro 2 o en electro 1, la primera es tomar el producto punto del operador NABLA con el campo eléctrico. ¿Y esto qué nos dice? Esta ecuación es muy importante porque nos habla de las fuentes de carga eléctrica, digo las fuentes del campo eléctrico, este es el campo eléctrico y nos dice que está generado por ρ. ¿Quién es ρ? ρ es la densidad de carga eléctrica, entonces nos dice que las fuentes del campo eléctrico son la carga eléctrica. Entonces, por eso es que esta ecuación es muy importante. Después viene otra ecuación que es aún más importante, que es la del campo magnético. Todas estas son divergencias, ¿no? Entonces, la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Si esta de acá arriba nos decía que las fuentes del campo eléctrico son la carga eléctrica, esta de acá nos dice que en una superficie cerrada nunca vamos a encontrar una fuente de campo magnético. ¿Y a qué nos referimos con una fuente de campo magnético? Pues algo así como al electrón del magnetismo, ¿no? Y el electrón del magnetismo, ¿qué es lo que tiene...? O sea, el electrón, ¿qué es lo que tiene, digamos, como una característica principal? Es que solamente representa, por así decirlo de una manera coloquial, un lado de la carga eléctrica, que es el negativo. Entonces, y el electrón es la fuente del campo eléctrico. De esta manera, esta ecuación de Maxwell nos dice que en una superficie cerrada no vamos a encontrar al equivalente del electrón, pero para el campo magnético. Es decir, a una cosa que solamente porte, por decirlo de manera coloquial, un lado de la carga magnética. Es decir, no existen los monópolos magnéticos. ¿Preguntan si vamos a subir algunos libros para esta sección del curso como lo hicimos de topología? Este, sí, pero déjenme buscar algunos, porque en realidad sobre notación de índices yo no he encontrado mucha bibliografía. Hay uno que tengo sobre dinámica de fluidos y medios deformables, que se llama Continuum Mechanics, que habla un poco sobre cálculo tensorial en el inicio. Entonces, quizá les sea útil. Lo voy a subir. Ahora, la tercera ecuación de Maxwell que tenemos es justamente la que ya nos habla del rotacional del campo eléctrico. ¿Y qué es el rotacional del campo eléctrico? Bueno, eso nos dice que si tenemos a un campo magnético que cambia con el tiempo, este nos va a generar un campo eléctrico. Y de esta manera nos relaciona el campo magnético con el campo eléctrico. La última ecuación de Maxwell justamente nos va a relacionar ahora al campo magnético con cómo lo creamos a partir de un campo eléctrico. Y no sólo a partir de un campo eléctrico, sino a partir de una densidad de corriente. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengamos como tal un campo eléctrico que cambie con el tiempo. Porque si se dan cuenta, aquí necesitábamos un campo magnético que cambiara con el tiempo. Para generar un campo magnético, también vamos a necesitar un campo eléctrico que cambie con el tiempo. Pero también lo podemos generar simplemente con una densidad de corriente. Aquí J es la densidad de corriente. Y, pues ya sabemos que E es el campo eléctrico. Quiero resaltar que Mu0 es la permeabilidad del vacío y Epsilon0 es la permitividad eléctrica del vacío. Muy bien. Pero pues esto, ¿cómo se relaciona con nuestro curso y con lo que estamos viendo? Me podrían preguntar, pues fácil, ¿no? Nosotros ya vimos cómo se escriben estos operadores diferenciales de manera en notación de índices. Entonces vamos a escribir estas ecuaciones, pero en notación de índices. Entonces las ecuaciones de Maxwell en notación de índices, se escribirían la primera, como tanto el campo eléctrico como el campo magnético son vectores, y solamente estamos considerando, ya sabemos que la divergencia y el rotacional solamente contemplan a la parte espacial, pues nos vamos a restringir a los índices latinos. Y vamos a tomar a la derivada del tiempo como una derivada total con respecto al tiempo. Entonces la primera ecuación nos quedaría de esta manera. La segunda ecuación, ya sabíamos, igual que el producto punto, simplemente se escribe así, ¿no? La tercera ecuación es un poco más complicada porque involucra el rotacional, y la voy a escribir explícitamente, recordemos que el rotacional lo podemos escribir así, y esto nos daba menos la derivada temporal del campo magnético, y el rotacional del campo magnético nos daba, la derivada temporal del campo eléctrico más la densidad de corriente. Entonces de esta manera podemos escribir las ecuaciones de Maxwell, en notación de índices, que si las reducimos, digamos que podemos escribirlas como la divergencia del campo eléctrico y el campo magnético, y el rotacional del campo eléctrico, y el rotacional del campo magnético. Hasta ahí, pues nada nuevo, ¿no? Pero pues, ¿eso de qué nos sirve o para qué? Bueno, queremos sacar la ecuación de onda. Para sacar la ecuación de onda, vamos a tomar el rotacional de las ecuaciones rotacionales, tanto del campo eléctrico, como del campo magnético. Y el rotacional de esta ecuación, simplemente es tomar el rotacional de menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. De igual manera, es la... Tomar el rotacional de esta ecuación, es tomar el rotacional de mu0, ε0, la derivada temporal del campo eléctrico, más mu0 por la densidad de corriente. La primera, simplemente, como esta derivada no tiene nada que ver con las espaciales, la sacamos, y nos queda como menos la derivada temporal del rotacional del campo magnético, y acá abajo, pues lo mismo, ¿no? Estas son constantes, y esta es una derivada temporal, y esta es una constante, entonces, nos queda, perdón, nos queda, mu0, ε0, el rotación... ε0, derivada temporal de el rotacional del campo eléctrico, más mu0 por el rotacional de la densidad de carga. Muy bien, ahora, queremos la ecuación de onda, para, no sólo para el vacío, sino para un espacio libre de carga. ¿Qué quiere decir esto? En un espacio libre de carga, donde, pues, como el nombre lo indica, no hay una carga eléctrica, la densidad de carga va a ser cero, porque no hay carga eléctrica, y, si la densidad de carga es cero, pues la densidad de corriente también será cero. Entonces, esta parte de la ecuación se hace cero, y, esto es muy importante, esta ecuación, también, se hará cero, porque, ρ es cero. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, las, las expresiones que tenemos hasta ahorita, son, que el rotacional de esta ecuación, era, menos, la derivada con respecto al tiempo, del rotacional del campo magnético, y, que el rotacional, del rotacional del campo magnético, era, mu cero, epsilon cero, la derivada con respecto al tiempo, del rotacional, del campo eléctrico. Y, sabemos, justamente, por las ecuaciones de Maxwell, quienes son, el rotacional del campo magnético, y el rotacional del campo eléctrico. Lo voy a escribir acá. El rotacional del campo magnético, simplemente es, para el caso, en el que, no tenemos, estamos en un espacio libre de cargas, simplemente es, mu cero, epsilon cero, derivada con respecto al tiempo, del campo eléctrico, y el rotacional, del campo eléctrico, simplemente es, menos, derivada con respecto al tiempo, del campo magnético. Entonces, vamos a sustituir esto acá. El rotacional, del rotacional, del campo eléctrico, es, menos, derivada con respecto al tiempo, de mu cero, epsilon cero, derivada con respecto al tiempo, del campo eléctrico, y esto, sacamos las constantes, me queda como la segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo eléctrico, y, el rotacional, del rotacional, del campo eléctrico, digo, del campo magnético, me queda como, mu cero, epsilon cero, menos, la derivada, la segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo magnético. Ahora, ya terminamos, porque ahorita no hemos usado, nada de notación de índices, pues no, no hemos terminado. ¿Qué sucede, con esta identidad? Para B, cualquier vector, muchos profesores, les van a decir, que se siente bien padre, y que se van a reír, no es cierto, vamos a verlo, les van a decir, que esta identidad, simplemente es, el gradiente, de la divergencia, menos, el laplasiano del vector, y les van a decir, bueno, probarlo, ya lo hicieron en cálculo 3, o algo así, y es muy difícil, bueno, no es difícil, es muy talachoso, y no sé qué, bueno, pues nosotros, lo vamos a demostrar, ¿por qué? Porque contamos, con la elegancia, y, la, herramientas, que nos simplifican todo, que son, la notación de índices, para empezar, para empezar, sabemos, que el primer rotacional, lo podemos escribir, como, como, el símbolo, lo, de Levitch y Vita, de esto de acá, fíjense, que estoy, poniendo los índices, mudos, de esta manera, solamente, porque así es conveniente, y ya lo veremos más adelante, pero, yo podría ponerlos, como saben, los índices, mudos, pueden llamarse, como quieran, un compañero, he dicho, que son Barbie, porque pueden ser, lo que quieran ser, y el índice libre, yo aquí, puedo llamarlo, y, tampoco importa mucho, ok, pero vamos a llamarlo, y, y, este otro rotacional, también lo voy a escribir, como un símbolo, de Levitch y Vita, porque sabemos, que este, es otro rotacional, con respecto, a la derivada, muy bien, entonces, este rotacional, me va a quedar, como, el símbolo, de Levitch y Vita, de I, que es este, índice libre, y, voy a cambiar, este índice, vamos a ponerle, J, el que se va a repetir, acá, será, otro, L, ahorita, vamos a ver, porque, le había puesto, J a este, y me van a permitir, cambiarle los índices, pero bueno, vamos a ver, entonces, vamos a llamarlo, J, ahorita, a este, y, y este, llamémoslo, no sé, L, M, ¿no? entonces, recuerden, que, cuando hay dos rotacionales, siempre tiene que haber, un índice, que se repita, entonces, aquí nos quedaba, I, K, L, derivada de, K, B, L, y aquí, J, pero pues a mí no me gusta, cómo se llaman, estos índices mudos, entonces, yo quiero que se llamen, I, J, y K, para eso, este índice, tiene que llamarse I, este índice, tiene que llamarse J, y la L, tiene que llamarse, K, pero, también tengo que cambiar, estos índices de acá, y cómo los voy a cambiar, bueno, la L, la voy a dejar, como está, esta de aquí, pero, tengo el problema que aquí, la L, es un índice mudo, entonces, lo que voy a hacer, es que, esta K, que es por la que yo quiero cambiar a este, le voy a cambiar el nombre, y simplemente, la voy a cambiar, de lugar, es decir, la L va a seguir siendo mi índice mudo, pero, en lugar de que se quede aquí, como yo quiero cambiar el nombre de esta L, voy a cambiarlas de lugar, es decir, a esta K, la voy a llamar L, y a esta L, la voy a llamar K, entonces, mis símbolos de Levi Chivita, me quedan como, I, L, M, E, J, L, K, y ya con eso, yo puedo llamar, DI, de J, de K, recuerden, también, que yo puedo permutar, mi símbolo de Levi Chivita, y esto lo vamos a hacer en la siguiente página, bueno, no, aquí mismo, yo puedo permutar mi símbolo de Levi Chivita, y, se acuerdan, que yo tenía, esto, simplemente, si yo, esta la paso para acá, me queda, L, M, I, pero conserva su signo, y ahora, si yo paso este para acá, me queda, 1000, pero también conserva su signo, entonces, este símbolo de Levi Chivita, tiene el mismo signo que este, y este tiene el mismo signo que este, muy bien, entonces, vamos a ponerlo así, sin ningún problema, y nos vamos a ir, a la otra página, entonces, reescribiendo acá, vamos a poner, el símbolo de 1000, y el símbolo, de J, K, L, la derivada, con respecto a I, la derivada, con respecto a J, y la derivada, y, perdón, y nuestro vector, K, muy bien, ya tenemos todo expresado, como queríamos, y esto, pues, ¿en qué me ayuda? en nada, ¿no? pero recuerden, que teníamos una expresión, para el producto de símbolos, de Levi Chivita, y, ¿cuál era esa expresión? pues, era esta identidad, que los quería poner, a probarla, en la tarea, pero, preferiendo hacerlo, porque no soy tan malo, y, es esta identidad, simplemente, es el, es la delta de Kronecker, del primero, con el primero, después, la delta de Kronecker, del segundo, con el segundo, menos, la delta de Kronecker, del primero, con el segundo, por la delta de Kronecker, del segundo, con el primero, entonces, sustituimos, esta identidad, en el producto, de símbolos, de Levi Chivita, y ahorita, van a ver la magia, hasta ahorita, no ha pasado nada, ¿no? pero fíjense, esto, es exactamente, lo mismo, que, pues obviamente, el producto, se distribuye, y, tenemos lo siguiente, que fea letra tengo, bueno, tenemos, que, cada delta de Kronecker, actúa, sobre, este término, ¿no? esta delta de Kronecker, va a actuar, sobre esta derivada parcial, esta delta de Kronecker, va a actuar, sobre, esta derivada parcial, ¿y qué nos va a dejar? bueno, la delta de Kronecker, de afuera, no está haciendo nada, ahorita, pero, esta me va a cambiar, la i, por la k, entonces, me va a quedar, como, derivada, con respecto a k, derivada, con respecto a j, de bk, menos, aquí me cambia, la i, por, la j, esta delta de Kronecker, todavía no está haciendo nada, pero, esta, ya me cambió, la derivada parcial, con respecto a i, por la derivada parcial, con respecto, a j, y si se dan cuenta, aquí ya tengo dos derivadas parciales, con respecto a j, entonces, eso ya me sugiere algo, ¿no? porque además, esta delta de Kronecker, ya no está actuando, sobre ninguna j, entonces, ya no me va a cambiar, las derivadas parciales, ahora, esta delta de Kronecker, si está actuando, con respecto a una j, pero la j está hasta acá, bueno, recordemos, que las derivadas parciales, tienen la propiedad, de que conmutan, entonces, vamos, a la siguiente página, a ver, cómo actúa, esa delta de Kronecker, teníamos, que la, la, la delta de Kronecker, actuando, sobre, sobre mj, y, vamos a hacer, la conmutación, de las derivadas parciales, porque teníamos, bueno, primero lo voy a escribir normal, ¿no? Tenemos, derivada parcial, con respecto a k, derivada parcial, con respecto a j, de bk, menos, delta de Kronecker, mk, por derivada parcial, con respecto a j, derivada parcial, con respecto a j, bk, muy bien, esto se va a convertir, como estas conmutan, en delta de Kronecker, de m a j, yo voy a cambiar, esta de lugar, y ahora, como esto ya es un operador, de hecho, es el laplaciano, lo voy a sacar, y la delta de Kronecker, va a actuar, sobre mi vector, y me va a cambiar, simplemente, la k, por la m, ahora, esta primera delta de Kronecker, va a cambiar la j, por m, y me va a quedar, derivada parcial, con respecto a m, de derivada parcial, con respecto a k, bk, menos, derivada parcial, con respecto a j, derivada parcial, parcial, con respecto a j, de b, m, esto le sugiere algo, así a simple vista, pues, lo más obvio, es que, esto ya como tal, es el laplaciano, de b, y esto de acá, es un poquito más difícil de ver, ¿por qué? porque, ¿cuántos índices libres tiene? uno, y tiene dos mudos, pero como tiene un índice libre, es un vector, pero, esto de aquí, es un producto punto, es, entonces, la divergencia, la divergencia, del vector, pero, ¿qué otro operador conocíamos, que aplicado sobre, un escalar, que este es un escalar, nos daba un vector, pues solamente, el gradiente, entonces, esto de aquí, actuando sobre esto, tiene que ser, el gradiente, entonces, esto parece una, una, calavera de Halloween, entonces, esto menos esto, ya es la identidad, que tanto nos han platicado, y que, y que tanto le han unido, y que ya mostramos fácilmente, usando, la notación de índices, entonces, el rotacional, del rotacional, de un vector, simplemente es, la divergencia, digo, el gradiente, de la divergencia, menos, el laplaciano, de un vector, y eso es claro, ya en la notación de índices, pero, si no están acostumbrados, todavía a verlo tan claro, de, en la notación de índices, siempre lo pueden escribir, en términos del operador, nabla, y ahí es donde está la magia, de la notación de índices, que, si ustedes quieren hacer esto, en coordenadas cartesianas, y eso, se van a tratar un montón, pero si lo hacen en notación de índices, se les resuelve la vida, ahora, como lo hicimos, para un vector v en general, ya lo podemos sustituir, en nuestras ecuaciones, teníamos, el rotacional, el rotacional del rotacional, del campo eléctrico, y esto simplemente va a ser, el gradiente, de la divergencia, del campo eléctrico, menos, el laplaciano, del campo eléctrico, y el rotacional, del rotacional, del campo magnético, y esto simplemente va a ser, la divergencia, digo, el gradiente, de la divergencia, del campo magnético, menos, el laplaciano, del campo magnético, pero se acuerdan, que habíamos dicho, que esto era, menos, mu cero, epsilon cero, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo eléctrico, y esto también era, menos, mu cero, epsilon cero, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo magnético, además, como estamos, en un espacio libre, de carga, la divergencia, del campo eléctrico, normalmente, es esto, pero como no tenemos carga, rho, es cero, y entonces, la divergencia, del campo eléctrico, es cero, la divergencia, del campo magnético, no importa, donde estemos, siempre va a ser cero, hasta que se descubran, los monópolos magnéticos, no, y entonces, estos términos de aquí, se hacen cero, entonces, tenemos las siguientes ecuaciones, menos, el laplaciano, del campo eléctrico, es igual a, menos, mu cero, epsilon cero, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo eléctrico, y, menos, el laplaciano, del campo magnético, es igual a, menos, mu cero, epsilon cero, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo magnético, pero, que les parece, si yo, le llamo, a una constante, que vamos a llamar, uno sobre c cuadrada, mu cero, epsilon cero, entonces, yo voy a tener, menos, menos, uno sobre c cuadrada, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo eléctrico, más, el laplaciano, del campo eléctrico, es igual a cero, y, menos, uno sobre c cuadrada, segunda derivada, con respecto al tiempo, del campo magnético, más, el laplaciano, del campo magnético, digo, del campo magnético, va a ser cero, y estas de aquí, ya son la ecuación de onda, ¿no? Pero, ahí viene la sorpresa, no sé si ustedes se acuerden, que la clase pasada, vimos, que un vector en el espacio-tiempo, tenía estas coordenadas, donde, x cero, era, z, x uno era x, x dos, era y, y x tres, era z, muy bien, no se les hace raro, ver, esta expresión, bueno, ahora, voy a escribirlo, como estaba, en la diaposición, en la página pasada, no se les hace raro, ver esta expresión, y ver simplemente, que esto de aquí, es, la parte espacial, y esto de acá, es, la parte temporal, claro, aquí hay un menos, c cuadrada, pero fíjense, que aquí, esto ya nos está gritando, algo que se llama, espacio, de Minkowski, ¿por qué? porque, si yo, les digo, que hay una manera, de medir, ustedes están acostumbrados, a, la métrica, euclidiana, y la métrica, euclidiana, como ya les había dicho, no es otra cosa, más que, la delta, de Kronecker, ¿por qué? porque la delta, de Kronecker, es, esto de acá, la matriz, identidad, ¿qué quiere decir esto? bueno, ¿cómo miden ustedes, distancias, en el espacio, euclidiana? pues, x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada, ¿no? esta es la distancia, simplemente, bueno, ¿qué les parece, si ahora, yo tengo a mi vector, y lo multiplico así, pues simplemente, me va a dar, x, 0, 0, 0, y, 0, 0, 0, z, y ahora, si yo a este vector, lo multiplico de nuevo, por el otro vector, me va a dar, nada más y nada menos, que, x, 0, 0, cuadrada, 0, y, cuadrada, 0, 0, 0, z cuadrada, bueno, esta es una matriz diagonal, pero no me está diciendo, no me está dando esto, ¿no? bueno, y si en lugar de esto, yo hago, el vector, renglón, por la matriz identidad, por el vector columna, ¿qué me daría? vamos a hacerlo, en la siguiente página, columna, x, y, z, por la matriz identidad, por, x, y, z, como columna, esto de acá, simplemente es la transpuesta, de este vector, pero, esta manera, es de la que escribimos, a un, co-vector, que es lo que ya conocemos, y con lo que hemos estado trabajando, este es simplemente, su representación, como un vector renglón, ahora, esto, ¿qué va a ser? bueno, si hacemos primero esto de acá, ya sabemos, que es, x, 0, 0, 0, y, 0, 0, 0, z, pero ahora, si hacemos esta multiplicación, ¿cómo nos queda? pues ahora sí, ¿no? ahora sí nos queda, x cuadrada, más y cuadrada, más, z cuadrada, y esto, es la distancia, que conocemos, en el espacio, euclidiano, entonces, esta es una manera, rápida de ver, que la, métrica, o la manera, en la que medimos, en el espacio euclidiano, no es otra cosa, más que, la delta, de Kronecker, es decir, la matriz identidad, ¿por qué? porque yo a la delta de Kronecker, la puedo multiplicar, de un lado, por un covector, y del otro, por un, vector, y voy a tener, la distancia, ahora, ¿qué pasa, con el espacio de Minkowski? pues la métrica, es distinta, simplemente, tengo un menos uno, de este lado, y eso está raro, ¿no? ¿por qué? regresemos, a la ecuación, de onda, simplemente, vamos a verlo ahorita, ya la voy a escribir bien, en términos de un potencial, en general, ya no del campo eléctrico, ni del magnético, esto de acá, me habla, de que, hay un menos uno, multiplicando, a la parte, temporal, mientras que la parte, espacial, se comporta normal, bueno, este menos uno, es el menos uno, que acompaña, a la métrica, de Minkowski, ya lo veremos esto, con mucho más calma, pero, ¿por qué les digo esto? porque ahora, si yo meto, esto de aquí, a la métrica, yo puedo inventarme, un nuevo operador, pero antes de inventarme, un nuevo operador, recuerden, que yo les había dicho, que, esto de aquí, ya son las cuatro derivadas, del espacio-tiempo, entonces, en lugar de escribir, derivada cuadrada, con respecto al tiempo, sobre, uno, sobre c cuadrada, más, el laplasiano, ¿qué estoy haciendo aquí? simplemente, simplemente estoy separando, la componente temporal, de las componentes espaciales, bueno, si estamos trabajando, con algo que vive, en el espacio-tiempo, pues, simplemente, puedo sacarle, la derivada, en sus componentes, del espacio-tiempo, esta, va a correr, desde la derivada temporal, y, sobre también, las derivadas espaciales, pero, como estamos hablando, de que son, las segundas derivadas, pues, simplemente, hago esto, ahora, algo muy importante, es, el menos uno, ¿por qué es tan importante? porque, esto, no me va a dar exactamente, esto de acá, se acuerdan, que la derivada, con respecto al tiempo, como, la componente cero, era, ct, la derivada, con respecto al tiempo, simplemente, iba a ser, uno, sobre c, por, derivada, con respecto al tiempo, perdón, derivada, con respecto al tiempo, de phi, entonces, la segunda derivada, con respecto al tiempo, simplemente, iba a ser, uno, sobre c cuadrada, derivada, con respecto al tiempo, dos veces, de phi, le falta el menos, el menos, se lo da la métrica, entonces, esto ya lo veremos, más a detalle, hay una manera, en la que yo puedo, incorporar la métrica, y eso es, simplemente, así como, yo digo, que NABLA, es el operador, que tiene a todas, las derivadas espaciales, yo puedo decir, que todo esto, sea un operador, y a ese operador, le vamos a llamar, el operador de Alambert, o el de Alambertiano, y se escribe, como un cuadrito, y simplemente, esta ecuación, se transforma, en esta, y esta de acá, tiene mucho más información, porque no sólo tiene, las derivadas, con respecto, al espacio, y la derivada, con respecto al tiempo, sino, que también, tiene información, sobre la métrica, en la que estamos, midiendo, entonces, la ecuación de onda, se transforma, en esto de acá, voy a revisar, rápido Twitch, no me falté, no me salté, los unitarios, si me los salté, porque, justamente, porque, ya habíamos dicho, que los índices, nos iban a decir, en qué base, estaban expresados, cada, cada vector, justamente, por eso, al final, cuando ya estaba hablando, de vectores del espacio-tiempo, cambié, a un índice griego, en lugar, de seguir, en un índice, latino, muy bien, ahora, rápidamente, para finalizar, vamos a ver, que esta ecuación, no es invariante, con respecto a las, respecto a las, transformaciones de Galileo, ¿cuáles son las, 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 las transformaciones de Galileo? Pues, muy fácil, ¿no? x1, o, bueno, x' perdón, va a ser igual a x, menos bt, t' va a ser igual a t, y' va a ser igual a y, y z', va a ser igual a z, entonces, nos queremos preguntar, ¿cuál es, la transformación, cómo se va a ver, esta ecuación, con respecto, a estas, coordenadas? Un poco de esto, ya lo vimos en el ejemplo pasado, pero ahora vamos a verlo bien, que la derivada parcial, con respecto, de x, de phi, con respecto a x, es la regla de la cadena, ¿no? Y la regla de la cadena, si se acuerdan, yo se las, se las había escrito como, de alfa, de phi, es igual a, de, y, de phi, de alfa, de x, y, donde, esto de acá, era el jacobiano, muy bien, entonces, vamos a escribirlo, de una manera más sencilla, porque tenemos simplemente, cuatro, ecuaciones, y podemos escribir, de phi, de x', de x', de phi, perdón, de x', de x, más, de phi, de t', de t', de x, más, de phi, de y', de y', de x', más, de phi, de z', de z', de z', de x, es claro, que esta es cero, esta es cero, esta es cero, y la única que no es cero, es esta de acá, entonces, ¿cuánto es, de x', con respecto a x? Pues simplemente hay que tomar, la derivada con respecto a x de esto, menos, v es una constante, entonces sale, y bueno, la derivada de t con respecto a x, también es cero, ¿no? Entonces, de x', con respecto a x, es 1. Entonces, la primera derivada, es decir, de phi, con respecto a x, la podemos escribir, como de phi, con respecto a x', y esto de acá, habíamos dicho que era 1, entonces, de phi, con respecto a de x, es igual, que de phi, con respecto a de x', esto, pues resulta un poco contraintuitivo, ¿no? Pero ahora, vamos a ver qué pasa, con, esta de acá, con que haga yo esta, van a ver que para dz, también es lo mismo, ¿no? esto, esto lo podemos escribir, como de y', de, perdón, de y, más, de phi, de x', de x', de y, más, de phi, de z', de z', de y, más, de phi, de t', de t', de y, estas claramente son 0, y, como, y' es igual a y, esta claramente, es 1, entonces, de phi, de y, es igual, a de phi, de y', para z, es exactamente lo mismo, y entonces, de y, de z, es igual a de y, de z', muy bien, ahora, la interesante, es justamente, con respecto al tiempo, que podemos escribir, como esto, más, sus componentes, espaciales, ¿no? muy bien, entonces, hay que darnos cuenta, de algo primero, como, t es igual a t', esto de aquí, va a ser 1, pero, estas de aquí, no sabemos, cuántos son, ¿no? o sea, porque, y, claramente, es igual a y', pero, no sabemos, si hay una velocidad, en y, o hay una velocidad, en z, podemos decir, que sí, o que no, dependiendo, lo que nos convenga, y, por cuestiones, de simplicidad, vamos a decir, que sí, o que no, si decimos, que sí, podemos decir, que es constante, y entonces, si es constante, puede ser 1, y entonces, esto simplemente, quedaría como 1, y listo, ¿no? si decimos, que no, puede, entonces, esto se hace 0, y es equivalente, al hecho, en el que, solamente, se está moviendo, el sistema de referencia, con respecto, al eje x, entonces, yo creo, que lo más conveniente, es que estas, se hagan 0, entonces, estas se van a 0, muy bien, ahora, ¿qué pasa, con este caso? bueno, x' era igual, a x, menos bt, si derivamos, esto, con respecto, al tiempo, nos enfrentamos, al mismo problema, ¿no? porque, tenemos, esto de acá, menos b, que es una constante, por esto de acá, esto de acá, claramente, es 1, pero aquí, nos da, la velocidad, en x, que, vamos a asumir, es una constante, o, es 0, si decimos, que es 0, pues, claramente, esto de acá, simplemente, nos queda, como, menos b, si decimos, que es una constante, nos queda, como, 1, menos b, yo creo, que lo más sencillo, es que digamos, que esto es 0, muy bien, entonces, la derivada, con respecto al tiempo, de phi, nos queda como, derivada, con respecto al tiempo, primado, por 1, más, derivada, con respecto, a x', por, menos b, y las demás, se habían, ido a 0, entonces, teníamos, esta ecuación, y teníamos, esta de acá, y todas las demás, que simplemente, eran, iguales, muy bien, pero, las que nos interesan, son las segundas derivadas, es claro, ver, que en los casos, de acá, las segundas derivadas, son exactamente, iguales, entonces, no las vamos a hacer, esta de acá, sin embargo, es la interesante, entonces, la segunda derivada, con respecto, al tiempo, es, nada más, que esto, y yo puedo, escribir esto, como, dt', d phi dt, dt', dt, más, dx', d phi dt, dx', dt, más, dy', d phi dt, d y', dt, más, dz', d phi dt, d z', dt, como habíamos dicho, que, que, esta de acá era 0, y esta de acá era 0, pues, se van a 0, esta de acá era 1, entonces, pues, esta se va a 1, entonces, simplemente, nos quedamos, con, dt', d phi dt, d phi dt, más, d x, de, la parcial con respecto a x', de, d phi dt, por, esta de acá, y esta de acá, era menos b, entonces, por menos b, ahora, hay que sustituir, esto de aquí, por, lo que encontramos, aquí arriba, y eso, pues, no es difícil, ¿no? Simplemente, hay que hacer la sustitución, y nos queda, d phi, con respecto a dt', más, d phi, con respecto a dx', por menos b, y de este lado, nos queda, la parcial con respecto a x', de, toda esta expresión, por, menos b, muy bien, como vemos, esto de acá, derivando a esto, nos va a dar, la segunda derivada, con respecto al tiempo primado, acá, nos va a dar, la derivada cruzada, un término cruzado, esta es una constante, entonces, no hay problema, este de aquí, nos va a dar también, un término cruzado, y aquí nos va a dar, la segunda derivada, con respecto, a, el x', entonces, simplemente, vamos a escribirlo acá, nos va a quedar, la segunda derivada, con respecto al tiempo primado, de phi, menos b, por la segunda derivada, con respecto, al tiempo primado, y, a la x', que como es la misma de acá, y las derivadas parciales, conmutan, simplemente le pongo un 2, y, menos b, segunda derivada, con respecto, a la x', entonces, voy a escribir acá, la segunda derivada, con respecto al tiempo, de phi, me quedaba como, la segunda derivada, con respecto al tiempo primado, de phi, menos 2 veces b, la segunda derivada, bueno, las derivadas cruzadas, menos, b, la segunda derivada, con respecto, a la x', y ya sabíamos, que la segunda derivada, con respecto a todas las demás, era exactamente lo mismo, que la, o sea, las derivadas espaciales, son exactamente, iguales, ¿no? Entonces, esto quiere decir, que la plasiano primado, al que le voy a poner una tilde, es igual, a la plasiano normal, entonces, si queremos escribir, la nueva ecuación de onda, simplemente, la reemplazamos, y nos va a quedar, 1, sobre c cuadrada, por, y en lugar de poner, esta, ponemos, toda esta, de la segunda derivada, del tiempo primado, menos, 2b, el término cruzado, menos b, más, el la plasiano primado, de fin, igual a cero, si escribimos esto, como operador, nos queda, la segunda derivada, del tiempo, más, el la plasiano primado, menos, dos veces, el término, cruzado, menos, la segunda derivada, con respecto, a x, de phi, igual a cero, y como vemos, esta no es, la misma ecuación de onda, entonces, no es, invariante, y hasta aquí termina la clase, y de ahí,